Estoy haciendo los últimos registros de estos inscritos de último momento, así que listos para recibirlos. Ay guau, pues tenemos que encartar una pulserita de seguridad, entonces estamos armándolo aquí con toda la destreza y habilidad. Para todos los asistentes y hasta para regalar. Llevamos 7 horas armando pulseras. Si tú vienes a X-Strong o estás en X-Strong, seguramente llevas esta pelotita, un termo para agua, una pulsera de X-Strong, que puede decir soy chingona, soy chingona, y una plumita. Y la pulsera de seguridad. Seguramente tienes tu gafete y tu material de trabajo también, que vamos a trabajar mucho. Este es el hit de bienvenida. Ay, mochila de X-Strong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta también es parte de su acceso. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este que es importante, obviamente. Y hay una pulsera naranja de tela. También mañana nos va a ayudar mucho a controlar los requisitos. Para el acceso ya. Para el acceso del PC y tu pulsera de tela color naranja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Que pasen! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡En el plástico! la voltea esa pero ponla así como acostada según yo y creo que van dos abajo y luego van dos arriba estamos aquí en el camerino preparando las cosas para mañana este va a ser el camerino principal hay varios camerinos aquí estamos ya en el teatro y la gente está montando todo ya los stands etcétera así que poniendo los chingones acuérdense que nosotros venimos a cambiar la vida a los emprendedores ese es nuestro trabajo toda la gente aquí le vamos a cambiar la vida este evento le va a cambiar la vida a los que todos los que vienen la gente viene de diferentes partes del mundo y está haciendo un esfuerzo increíble y va a ser su mejor decisión por lo tanto el servicio y la comunicación que les demos va a ser brutal ellos tienen que decir wow por eso ustedes yo les agradezco si estén de staff porque ustedes tienen un feeling distinto a un wey que no que es de seguridad con todo respeto al wey de seguridad no no le va a hablar igual no va a tener el mismo feeling para llegarle pero ustedes son emprendedores ustedes saben tratar a un cliente lo más importante donde si mi única preocupación real de todo esto es trabajo como logramos hacer que el registro sea lo más chingón posible lo más dinámico posible lo más profesional posible ahí es donde quiero que practiquemos tendremos no sé porque son 700 personas la clave es hoy tratar o sea voy a ver si me aviento una historia y si veo que está lento decirle de ahí vengan y voy a estar yo no para que digan voy a ver a ti no sé porque si logramos eso hoy la mayoría o algo bueno eso nos agiliza entonces estar que es lo que quiero fíjense yo cada vez que voy a un evento y esto es en cualquier hasta en un negocio si yo estoy en una fila yo me no yo estoy atrás no sé estoy en la fila pero no estoy en la fila correcta no sé qué pasa al frente entonces tiene que haber siempre gente de ustedes n que se estén acercando hay quien de aquí es quien de aquí es cortesía o platino vénganse conmigo que no sé es que no sientan que está pasando es constantemente yo tengo que estar yendo tráiganme los esta fila tráiganme los esta fila vénganse de este lado si me explico eso es clave que haya dinamismo si ustedes están sentados y ven que hay fila y nada más también no 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 se paran y a ver a ver quiénes son de diamante y platino vénganse para acá venga que se vea ustedes energía sin pena sin pena que digan quiénes son estos pinches locos claro pero hay que constantemente en la entrada o hay que rezar que ojalá no nos llueva vale en la mañana estaba lloviendo si nos llueve pues ya van a mojarse pero pero hay que ojalá que no eso nos va a ayudar a que la gente esté más relajada afuera no va a haber un saxofonista cm y ese saxofonista la idea es que qué esté haciendo amenizando todo la espera porque nos caga estar esperando entonces amenizar la espera y ustedes se acercan y ya casi ahí vemos y agilizar porque el objetivo es que arranquemos a las 8 y mi plan es a las 9 arrancar lo más importante mañana es el registro si logramos meter a la gente a las 9 es un golazazazazo porque por tiempos de lo que tenemos de taller no nos da entonces yo mi sueño es arrancar yo 9 15 si veo que se está complicando y va a estar ahí abajo me van a estar monitoreando lo alargo a 9 y media dudas no dense un aplauso y a ponerse chingones vamos lo que no entiendo es porque si soy tan guapo a veces despierto y digo dios porque a la gente no le di a otra vez a mí me dio exceso no más ante la mente de la no me dejes a lo